Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, pues un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita, mi nombre es Alma. Y bien, vamos a comenzar la lectura, vamos a iniciarla con este oráculo y vamos a ver qué nos marca el inicio de lectura de este oráculo, qué o qué recomendación tiene para ti en el día de hoy. Bueno, pues aquí puede que tú tengas algún freno que te está condicionando algún tipo de tabú, algún tipo de pensamiento que te frena a la hora de tú hacer ciertas cosas. Aquí nos está hablando de condicionamientos, de moralidad de momento a momento. Y te está diciendo que aparques un poco, digamos, esas creencias limitantes que tienes que no te dejan evolucionar, no te dejan avanzar. Aquí es un poco lo que nos está hablando, de esas creencias limitantes. Por lo tanto, te dice, vive el momento, disfruta, vive el presente, y deja a los demás sus opiniones, que opinen lo que quieran. Eso no te da de comer. O sea, el que tú quieras agradar a todo el mundo para que opinen de ti no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Esa es un poco la recomendación que te están dando las cartas. Bueno, vamos a iniciar tu lectura de la siguiente manera. Vamos a ver en un principio cómo está el tema laboral, trabajo y economía. Cómo está el tema del dinero, qué es lo que viene, cómo vas a estar. Y luego vamos a ver el tema sentimental. Bueno, aquí está claro que tú vas a empezar algo nuevo, algo nuevo, algo diferente, que ahora mismo estás con esa lucha de querer conseguir o querer avanzar en tu sitio profesional, en tu sitio de trabajo, en la empresa donde estás. Quieres escalar a otro rango, otro puesto. Pero aquí me están hablando, me están diciendo que algo nuevo se va a presentar. Es el inicio de una nueva actividad que te va a reportar beneficios y que los vas a ver bastante pronto. Porque tú intentas destacar sobre el resto de personas que hay en tu entorno laboral. De hecho, destaca. De hecho, puede que estés haciendo un trabajo mejor que el resto de compañeros, mejor que el resto de personas y estás como muy observado, muy observada cada movimiento que haces. Entonces, que eso también es una historia que te puede incomodar. Tener ese seguimiento que están haciendo las personas de tu actividad. Pero aquí, aquí nos está dando una actividad nueva. Vamos a ir viendo. Pues mira. Un ocho de bastos. La carta de los enamorada en la carta del loco. Vamos a ver. Esta combinación nos viene a decir que te llega una noticia, que te llega una llamada, que te llega algo rápido, imprevisto, que no esperas. Algo que tú no esperas que te llamen para empezar o bien un nuevo trabajo, los que no tenéis trabajo, o una nueva colaboración. Esta carta nos está hablando de colaborar, de negocio con otras personas, de hacer algo en conjunto con más gente, o bien socios, o bien otras personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que es un proyecto como un poco complejo, como un poco arriesgado. Y te lo va a decir la gente. Pero estás loco, estás loca. ¿Cómo te vas a meter en eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Opinar a la gente se le da muy bien. Pero tú eres el que tienes que tomar riesgo. Los negocios son riesgos. Siempre, todo en la vida, es un riesgo. La seguridad al 100% no existe en nada. En nada. Por lo tanto, hay que asumir riesgos. Y aquí te dicen que tú te vas a asociar con alguien. Puede que sea alguien conocido, alguien que ya conoces, alguien que te inspira confianza, o una persona que tú has trabajado anteriormente con esa persona, o un familiar, o un excompañero, que os vais a juntar y vais a formar un equipo fuerte y donde vais a hacer frente a cualquier contrariedad que se pueda presentar y a cualquier dificultad. Los comienzos siempre son dificultosos, siempre son complejos, siempre son complicados. Fácil, nunca son las cosas, pero al final las personas que hacen historia son las que arriesgan. Las que no arriesgan se quedan siempre en su zona de confort, en su mismo sitio, y ya está. Y las personas que triunfan y que consiguen algo son las personas que arriesgan. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos una comunicación y vas a estar comunicándote con otras personas y vas a estar con mucho papeleo, con mucho, con mucha documentación, presentando muchos papeles, un poco de locos, pero vas a salir airoso del tema, no vas a tener ningún problema, ningún problema. Que ahora todo te puede parecer un mundo, sí. Que puede que a lo mejor tengas que recurrir a alguien que te asesore, o alguien que te ayude, o te colabore, pues hazlo, lo que no conozcas. Infórmate, pregunta, indaga, averigua. Nadie ha nacido enseñado, nadie ha nacido sabiendo las cosas. A todo el mundo le ha tocado aprender de todo. Y va a ser una experiencia que vas a vivir de vida muy bonita, donde vas a aprender mucho, porque yo siempre digo que en los negocios, cuando se montan negocios, cuando se emprende con una empresa, haces un máster acelerado, que no te puedes imaginar la de cosas que se aprenden. Se aprende muchísimo. Y la experiencia es al final lo que te hace hacer muchas cosas. No es que nadie sea más inteligente que nadie, es el hacer cosas con lo que se aprende. Un estudiante de medicina, cuando termina la carrera, sí, sabe mucha teoría. Pero si no ha cogido en un combisturí y no ha hecho nada en la práctica, ¿de qué le sirve? No tiene ninguna experiencia, no sabe por dónde empezar, no sabe ni qué hacer. La teoría, sí, ¿de qué sirve? Todo es la práctica. Es como se aprende cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier negocio. Y vas a aprender mucho y lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar bastante. Por lo tanto, estamos delante de algunos retos importantes para algunos. Y unas vivencias bonitas. Unas vivencias bonitas. No tengas miedo, no tengas ningún miedo. Ninguno, ninguno. ¿Te viene dinero? Vamos. ¿Dinero? ¿Tienes miedos? ¿Tienes dudas? Ninguno, ninguno. Mira, dinero, dinero, dinero. Vas a ver dinero. También tienes que invertir dinero. Vas a tener que invertir, lógicamente. Pero, vas a salir para adelante caminando con una empresa que va a funcionar de maravilla. Vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver. Personas que estáis en una relación, casados, casadas, o en una relación simplemente de pareja. Aquí nos estáis hablando de que tiene que haber más comunicación en la relación. Puede que estés un poco distanciados, la pareja. Algunos estéis un poco distanciados y os vais a empezar a comunicar mucho mejor. Hay una llamada, hay un encuentro, hay algo que puede cambiar esta situación de dudas. Porque aquí tú tienes dudas, tú tienes dudas con respecto a tu pareja. No sabes un poco por dónde vienen las cosas. Vamos a clarificar estas cartas, por qué tienes tu duda. Y por qué ha sido hasta ahora mala la comunicación. Porque aquí nos está hablando de una comunicación que llega, que vais a empezar a hablar. O una llamada, o puede que estéis un poco distanciados, o un poco enfadados. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. La relación está parada, está estancada, está paralizada en estos momentos. ¿Qué es lo que está pasando? La relación está parada, ni para adelante, ni para atrás. Un poco patas arriba la relación. Puede que uno de los dos esté lejos del otro, o alguien está fuera. Estáis distanciados, estáis distanciados. Estáis distanciados, aparte de psíquicamente, mentalmente, estáis bastante distanciados. Estáis distanciados algunos físicamente. Vamos a ver. Aquí la relación es cosa de dos. Y parece ser que ninguno de los dos habéis puesto mucho de vuestra parte. Y si alguien ha puesto un poco más, has podido ser tú. Pero aquí es como que la relación parece ser que está tambaleándose. La relación está a un trist que se termine o que salte por los aires. Aunque tenemos la carta de la emperatriz, que aquí nos habla de un renacer, de cambios. Pero teniendo al lado la carta de la torre, esos cambios no son positivos. Esos cambios son negativos. Los cambios que vienen es como que esta relación se va a ir al garete, se va a ir al traste. Vamos a clarificar. Parece ser que sí. Alguien por ahí tiene una aventura. No sé si serás tú, será tu pareja. Alguien tiene una aventura. Hay terceras personas. Por aquí salen terceras personas. En la relación. Y tú esto lo descubres. Tú esto lo vas a descubrir más pronto que tarde. Por eso te salió al principio. Tus dudas. Tu intuición no te falla. Por eso salió los miedos, las dudas, porque algo intuyes. Algo intuyes que está pasando. Algo intuyes. Sí, aquí hay. Aquí puede que tu persona de interés o tu esposa, tu esposo, bueno, pues esté teniendo una aventura con otra persona. Y tú descubres eso. Tú lo vas a descubrir y tú vas a hacer frente a esta persona. Por lo tanto, estamos aquí delante de una relación que es que lleva mucho tiempo parada, mucho tiempo estancada. No es algo nuevo de ahora. Bueno, pues esto es lo que nos han dicho en las cartas. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver... Personas que ahora mismo, aparte sentimental, personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja. Posiblemente haya personas viudas, viudas, divorciados, divorciadas, solteros, solteras. Y vamos a ver la parte sentimental. Cómo viene el amor. Cómo vamos a estar en el amor. Vamos a ver... Pues mira, te estás lamentando por un amor que no llegó a ser nada, que no triunfó, que no... Y te sigues lamentando cuando tienes el amor ya aquí a la puerta de la esquina. Tienes la carta de los enamorados y tienes este caballero de copas que viene a buscarte, que viene a por ti. Y tú estás todavía recordando algo que podía haber sido y no fue. Pero déjalo donde está. No fue porque no tenía que ser. Porque otra cosa mejor está por llegar. Porque aquí, con este caballero de copas, es el amor verdadero. Una persona que te viene a ofrecer amor sincero, amor de verdad. Sin engaños. Y claro, la carta de los enamorados, aquí está. La relación de pareja que comienza, que empieza. Si algunos ya puede que estéis ya en comunicación o estéis empezando a conocer a alguien que os está buscando. Pues eso va a ser una relación de pareja. Llega, 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 llega rápido, llega rápido el amor, llega rapidísimo. A ver. Tú tienes que acabar con esos pensamientos que tienes que no te van a dejar vivir tu momento y disfrutar tu momento presente. Porque todavía estás atado, atada a esa persona del pasado. No has roto el vínculo, no has roto las cadenas todavía. Tú mantienes en tu mente y en tu corazón a esa persona. Y la persona que llega no tiene nada que ver con esa persona que tú estás todavía recordando, que estás apegado, apegado a esa persona. Es una persona nueva, es una relación nueva de futuro, algo nuevo que se presenta. Y tú vas a conocer a esa persona en algún viaje, en algún desplazamiento, en algún sitio que tú vas a ir, vas a conocer a esa persona. Puede que también la conozcas, los que estéis en la etapa de universidad, de estudios. Puede que esa persona la conozcas en el entorno de los estudios, de la universidad. O si estás haciendo alguna formación, algún curso. Tú vas a conocer a esa persona en una institución, en algún sitio. Es que vas a vivir una nueva etapa, una nueva relación. Te va a ir muy bien en el dinero, ¿eh? Económicamente te va a ir fenomenal. Pero muy, muy, muy renguente bien. Vas a disfrutar de ver sueños como se hacen realidad. Por lo tanto, vas a vivir una vida plena. Muchos vais a crear una familia, ¿eh? Muchos vais a crear una familia. Pero tienes que, tienes que soltar, tienes que soltar todavía ese apego que te queda con esa persona. Aquí nos están hablando de que tú, con esta persona que llega a tu vida, con esta nueva relación, que esta persona que me estás conociendo y que vas a conocer en los próximos días, vas a crear un vínculo muy fuerte. Te dicen que te tranquilices, que te tomes las cosas con tranquilidad. Y, bueno, pues aquí nos están hablando de emociones, de sentimientos. Va a haber muchos, mucho sentimiento de amor por parte de los dos. Económicamente va a haber abundancia, no va a haber escasez de dinero. Y muchos de tus sueños los vas a ver, hechos realidad. Tus sueños de pareja, tus sueños de tener una relación sentimental, duradera, larga, feliz, dichosa, con amor. Eso se te hace realidad. Bueno, pues esta es tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Al final de este vídeo, os sale un vídeo que os habló cómo conseguir dinero fácil y rápido. Mirad ese vídeo porque os va a ayudar mucho. Os va a ayudar mucho a conseguir dinero de una forma muy bonita. Mirad el vídeo, que vais a aprender mucho. Solo me hagáis caso a hacerlo y veréis lo que pasa. Bueno, no te olvides de suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Que Dios bendiga vuestro bien y te deseo un día lleno de bendiciones.